Las ganas no sirven de nada si las fielas no tienen acercito Es la intención la que nos mueve a ser más grandes, a mí a soñar contigo Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo No somos más cunitros con el color, en el color del mundo Pues hoy quiero que brille lejos con mis versos, es de lo más profundo Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo Si tú te vienes conmigo ¡Loro! Sempre soñamos con los pies de un pozo del suelo Deja en la tierra, cubre nuestros dedos Siempre soñamos en el mundo paralelo Siempre soñamos con los pies dejados del suelo Deja en la tierra, cubre nuestros dedos Siempre soñamos en el mundo paralelo No hay que ver esta escena Siempre soñamos con los pies de cruz del suelo Dejando que la cura a nuestros dedos Siempre soñamos en un mundo maravilloso No hay que ver esta pena No hay que ver esta pena Siempre haces que ver esta pena Y se ve la plaza de la sal, conmigo se ve One, two, three, four One, two, three, four